Vámonos con el análisis del partido de Toluca contra Cruz Azul, partido celebrado en el estadio Bombonera de la ciudad de Toluca. Bueno pues en esta ocasión tuvimos por bien haber un excelente partido de fútbol, un excelente partido, la verdad uno de los mejores partidos de la jornada. Un partido que en ocasiones se tornó de ida y vuelta para ambos equipos con llegadas en ambas áreas, la verdad que fue un excelente partido, un partido para mí, para mi opinión, pues un partido bien jugado por ambas escuadras, por ambos equipos. Este partido que tuvo lapsos para ambos equipos, en ratos para Cruz Azul, en ratos para Toluca, tuvo lapsos para ambos equipos como menciono y pues ahí afortunadamente lo que salió ganando fue la afición en la verdad con este partido. Un partido un tanto cuanto emocionante con una pequeña probadita de lo que nos espera para lo que es la fase final de este torneo de la Liga MX y que pues la verdad nuestro fútbol es lo que esperamos nosotros. Las fases finales que es lo que le da más sabor es cuando se ponen emocionantes los juegos, es cuando vale la pena verlos, es cuando vale la pena ir al estadio. Y pues como te comento, ambos equipos ahí van a estar en la fase final, son equipos con tradición, son equipos bien hechos, son equipos con buenas directivas, con buenos jugadores, son equipos estables, son equipos con buen fútbol, con buenos planteles, buenos jugadores y pues ahí nos vamos a ver en la fase final, afortunadamente para ambas aficiones que también son muy muy apasionadas, son dos de las mejores aficiones de lo que es esta Liga de México. Bueno pues el gol por parte Cruz Azul lo metió este defensa central, dicta este defensa central que es una excelente defensa la verdad, un tanto cuanto temperamental en ocasiones, un tanto cuanto de juego físico, de juego brusco en ocasiones, llegando tarde ahí por los varones, pero es un jugador con punto honor, es un jugador la verdad de excelente defensa por parte del equipo Cruz Azul, pues ahí con un cabezazo logró hacerse presente en el marcador a favor del equipo de la máquina del Cruz Azul. Pues bueno punto y aparte para el portero del Toluca, Thiago Volpi, que en esta ocasión nos privilegió de ver algo que no se ve seguido, si es que muy rara vez se ve, a pesar de que teníamos buenas llegadas, buen juego, un excelente juego como menciono, pues este portero del equipo de Toluca, Thiago Volpi, se dio el lujo de fallar dos penales, si señores, dos penales en este juego, uno lo mandó por fuera y el otro lo estrelló en el poste, ahí desgraciadamente para Thiago Volpi, este portero goleador por parte del Toluca, pues en esta ocasión le salieron mal las cosas y pues no siempre te van a salir bien, es su primer penal fallado y su segundo también, pues desgraciadamente para el equipo de Toluca, en esta ocasión pues no se hizo presente su portero goleador. Como te menciono, pues este punto fue algo clave para el equipo de Toluca, para el resultado favor del equipo de Toluca, este jugador, este portero que hace unas tremendas atajadas y pues en este partido pues tuvo sus atajadas excelentes, como en todos los partidos, saca dos, tres atajadas de gol, la verdad que fue un portero extranjero de mucha calidad, la verdad, pero pues en esta ocasión desgraciadamente no se le dio el gol a este portero brasileño goleador. A ver, ustedes como técnicos, ¿qué hubieran hecho después de haber fallado el primer penal? ¿le hubieran dejado que cobrar el segundo también? Bien, tomando en cuenta que el segundo tirador oficial por parte de Toluca es Alexis Vega, ¿ustedes hubieran hecho? ¿Hubieran dejado que tirara así como sucedió? ¿Hubieran cambiado el tirador? Comenten aquí en la caja de comentarios qué hubieran hecho ustedes, ¿repitían a Volpi en el segundo penal o cambiaban de tirador? Y bueno, con este resultado el Cruz Azul se afianza en el segundo lugar, ahí en la tabla general, en la búsqueda directa de fase final. Y bueno, pues el Toluca se quedó en tercer lugar, esto momentáneamente dependiendo del resultado de Monterrey el día de mañana, si gana Monterrey pues el Toluca se movería, bajaría, señores y señores. Y pues hasta aquí mi análisis de este juego, un excelente juego, en resumen, resultado final, se lo llevó la máquina 1x0. Hasta aquí mi análisis, se despide Monterrey.